Las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana han obligado a que la fiesta de la Vendimia del domingo cambie su ubicación al Teatro Cervantes, siendo la misma hora programada, las 21 horas. Edición 2023 de una fiesta que ensalza nuestras tradiciones coincidiendo con los primeros días de campaña de Vendimia. Este año la pregonera será la presidenta del Consejo de Bodega Símbolo, María José Pérez, quien, junto al alcalde, harán la tradicional pisada de uva que servirá para obtener el primer mosto del año. Además, se contará con la actuación de la compañía de danza independiente Fusión Folclórica México AC.